A veces me levanto y no se donde estoy Me miro al espejo y no se ni quien soy Debajo de la ducha regresiono el pasado De muchas ilusiones que quedaron en pano Con la fuerza de progresar y respirar Doy espines como cargo al calzar Ignoro todo lo que ya no me importa Y saco lo positivo de las cosas Y sigo adelante, si que nada me espante Como a Niggi, la lealtad no falte Vivimos separados por destinos opuestos Una llamada y nos reunimos de nuevo Cuéntame hermano, ¿qué pasó? Menos la muerte tiene todo solución A veces las palabras no funcionan Ya sabes, ma partner, que es lo que toca Entre nosotros no hay peones ni rey Ni el rechazo por tu piel Las calles nos unen para hacernos vibrar De todos los sentimientos que puedas expresar Pueden repercutir en muchas trampas Atrapados sin poder salir Muchos secretos que tenemos dentro Que con el tiempo salen al descubierto De cosas espantosas del pasado Que simplemente están ido asfixiando La inocencia se perdió Desde que se tiene uso de razón Una mala decisión Y te quedas solo sin que tengas elección El sol te quema, la lluvia te ahoga Es el mal carácter que te controla Las malas vibraciones nos alertan de cosas Que con los años sacamos la lógica Juman niggis, para mi jones que no están Juman niggis, que pibin' fuck up Juman niggis, que mantienme la lealtad Juman niggis, man niggis, man niggis Juman niggis, para mi jones que no están Juman niggis, que pibin' fuck up Juman niggis, que mantienme la lealtad Juman niggis, man niggis, man niggis Gracias por ver el video Gracias por ver el video